Convergencia por Colombia. Ideas desde la Universidad para Diálogos Constructivos. Somos Colombia. Hola, un saludo muy especial para todos. Quiero invitar a toda la comunidad, docentes, administrativos y estudiantes para que entren a la plataforma Convergencia Colombia y allí expresen todas sus ideas, expresen todas sus inquietudes y expresen todos los deseos que tengan de transformación del país en las propuestas que está haciendo, obviamente, la Universidad Nacional. Participa en convergenciacolombia.unal.edu.co Somos Colombia. Universidad Nacional de Colombia. Proyecto cultural, científico y colectivo de nación.